Tengo que hablar con el doctor Ahora resulta que veo musulmanes en la parroquia Parece que el golpe que me di en la cabeza Me dejó realmente mal ¡Padre Beto! ¿Qué está pasando? ¡Oigan! ¡Aquí no es la ONU! Muy bien Cuando llega esta parte de la música Entonces se sueltan e invitan a subir al escenario a la gente ¿Qué estás haciendo, Sor Juana? ¡Hola, Padre Beto! Estamos ensayando una pequeña obra de teatro ¡Apaga eso, Sor Juana! ¡Apaga eso, Sor Juana! ¿Qué hacen un musulmán, un rabino, un budista y un cura tomados de la mano? Quiero enseñarle a la comunidad Que los católicos estamos llamados a respetar las culturas y las religiones de otros pueblos ¿Te has vuelto loca? Las otras religiones son meras creencias llenas de errores y lagunas ¡Fuera todos de aquí, se acabó el teatrito! Pero, Padre Beto Hay que dejar de dividir al mundo entre buenos y malos Entre cuerpo y alma ¿Por qué se empecina tanto en una visión dualista del mundo? Fíjese bien Dios mismo es uno y tres personas a la vez ¡Monja relativista! La tuya es una teología hecha por el demonio ¡Fuera, digo! ¿No escucharon? ¡Basta de ridiculeces! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora sí que me va a escuchar, Padre Beto Dios hizo a todos los seres humanos a su imagen y semejanza Independientemente de razas, culturas, ideologías y religiones El Concilio Vaticano II, documento oficial de la Iglesia Declara que toda persona es digna de respeto y de amor Sin hacer exclusiones por motivos religiosos o de otra naturaleza Padre Beto ¡Shh! Padre Beto ¡Bah! ¿Quién habla? ¿Sigues sin saber cuál es la contraseña? ¿Contraseña? ¿Qué contraseña? ¿Por qué eres tan intolerante? ¿Tan cascarrabias? Si tan solo pudieras recordar la lista de pendientes que te dijo San Pedro No sé de qué hablas ¿No recuerdas nada? Tengo sueño Vendrán más pruebas entonces, don ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Ay, ese golpe en la cabeza Tengo que ir a ver al doctor